¡The Honey Chick! Y ahora vamos a proceder a hacer los puntos. En el primer punto bajo colocamos un imperdible para no perderlo. Vamos a hacer lo siguiente. Este es el segundo, tercero, cuarto, quinto y hacemos el último. Una vez que lo tenemos de esta forma vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Recuerden que para cerrar el anillo mágico doble tenemos que mirar los dos aritos. El primero que se mueva es el primero que vamos a jalar. Verificando que el otro arito se haga más chiquito. Vamos a jalar muy bien. Y ahora simplemente vamos a jalar el extremo. De esta manera. Acomodamos nuestro gancho. Voy a acercarme un poquito. Y lo tenemos de esta forma. Quitamos el imperdible y en ese lugar vamos a introducir el gancho y hacer un punto bajo. Fíjate muy bien. Introducimos. Tomamos una lazada. Y hacemos el primer punto bajo de la segunda fila. Y en ese puntito vamos a colocar el imperdible. Acomodamos nuestro gancho y en esta fila vamos a hacer aumentos. Esto quiere decir que vamos a hacer dos puntitos donde había uno. Aquí ya tenemos el primer puntito. Vamos a hacer el segundo. Y vamos a repetir con los siguientes. Este es el primero y en el mismo lugar hacemos otro. Nuevamente. Hacemos uno y en el mismo lugar realizamos otro punto bajo. Y esto vamos a hacer hasta terminar con la fila. Y lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a quitar el imperdible. Y realizamos el primer puntito bajo. Colocamos nuevamente el imperdible. Y en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Ya tenemos nuestro punto bajo que es este. Y en el siguiente vamos a realizar un aumento. Repetimos un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Nuevamente un punto bajo. Y un aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la fila. Y nos queda de esta manera. Vamos a quitar el imperdible. Y vamos a realizar el primer puntito bajo de esta fila. Y volvemos a colocar el imperdible. En esta fila vamos a realizar un punto bajo. Un aumento. Y un punto bajo. Fíjate muy bien. Ya tenemos el punto bajo. En el siguiente vamos a realizar un aumento. Y en el que sigue un punto bajo. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Vamos a hacerlo nuevamente. Hacemos un aumento y un aumento y un punto bajo. Nuevamente un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir en toda la fila. Y esto lo vamos a repetir en toda la fila. Y listo. Y listo, hemos terminado. Ya tenemos el cuerpo de nuestro conejo. Ahora vamos a hacer la cabecita. Así que quitamos el imperdible. Introducimos el gancho y hacemos un punto deslizado. De esta forma. En el siguiente puntito vamos a hacer dos varetas. Fíjate muy bien. Aquí, tomamos una lazada, introducimos el gancho y hacemos la primer vareta. Hacemos la segunda en el mismo lugar. Y vamos a realizar las orejas. Así que vamos a realizar 5 cadenitas. 4 y 5. Vamos a trabajar en esta. Aquí. Aquí vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente hacemos un punto medio alto. Y en el que sigue hacemos una vareta. Y lo tenemos de esta forma. En este puntito vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a apretar un poquito. Y lo tenemos de esta forma. Vamos a realizar una vareta en el mismo lugar donde hicimos las tres. Y vamos a hacer una vareta en el mismo lugar donde hicimos las dos varetas. De esta manera. Vamos a hacer una vareta en el siguiente puntito. Y vamos a realizar una vareta en el mismo lugar donde hicimos las tres. Y vamos a realizar la siguiente orejita. Así que hacemos 5 cadenitas. 3, 4 y 5. Y vamos a trabajar con esta. Ahí vamos a realizar un punto bajo. ahora un punto medio alto en el que sigue hacemos una vareta y en la siguiente cadenita hacemos un punto deslizado de esta forma vamos a realizar dos varetas en donde hicimos la vareta aquí esta es la primer vareta y hacemos la siguiente y listo estamos a punto de terminar en el siguiente puntito aquí vamos a realizar un punto deslizado vamos a hacer una cadenita jalamos y cortamos y nos queda de esta forma ahora vamos a realizar la colita con hilo en color blanco vamos a hacer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a realizar cinco puntos bajos así que hacemos una cadenita y empezamos a hacer los puntos este es el primero recuerden colocar un imperdible esto es para no perder el primer punto bajo que hacemos vamos con el tercero vamos con el tercero el cuarto y el quinto jalamos y ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico y nos queda de esta manera acomodamos el gancho quitamos el imperdible y vamos a realizar un punto deslizado jalamos y pasamos toda la colita por esa lazada que tenemos ahora simplemente tenemos que cortar dejando el extremo un poco largo para poder coser la colita al conejo ahora vamos a acomodar la colita en la parte donde queramos y vamos a empezar a coserlo yo solamente estoy pasando la aguja de arriba hacia abajo es muy sencillito puedes ver en el video como lo estoy haciendo voy a cortar esta partecita para que no estorbe y nos queda de esta manera voy a asegurar el hilo en la parte de atrás y ahora simplemente corto y listo hemos terminado si te gustó este video suscríbete a mi canal recuerda que puedes dejar comentarios en la parte de abajo chao chao Gracias por ver el video.